Primero que nada, bienvenidos, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Realmente, yo he estado en conferencias de transporte y en redes de transporte los últimos 20 años. Y siempre es así, somos súper poquitos los que nos interesamos por este tema. Pero los que nos interesamos en este tema somos apasionados por este tema. Y nos metemos de fondo en este tema. Y por eso, a pesar de que normalmente las salas no están llenas, hacemos mucho justamente por esa pasión y esa dedicación que tenemos con el tema del transporte. Hoy nos trae a cabo un tema que es mucho más grande, mucho mayor, mucho más importante que sobre el transporte, que es el tema de seguridad. Estamos en la Semana de la Seguridad Vial y hemos organizado una serie de eventos que tratan de desarrollar, generar líneas bases y generar información para que nosotros, como formadores de decisiones, podamos mejorar o diseñar mejores políticas públicas de entorno a la seguridad social. Voy a repetir estadísticas que muchos de nosotros las oímos siempre, pero no nos damos cuenta, tal vez, o la sociedad como tal no se da cuenta. En abril de 2016, nos decía ayer el Ministro de Conocimiento Público, murieron más de 700 personas, más de 630 personas en un terremoto, que afectó principalmente Esmeraldas y Manaví. Y toda la sociedad se movilizó. No hubo un ecuatoriano que no se movilice para resolver esa tragedia. Viajamos al sector, pedimos piandas, pedimos de lo que menos teníamos, pero todos nos movilizamos porque realmente que se mueran 600 personas en un solo evento es una tragedia nacional. Y todos tenemos que trabajar para resolver, tuvimos que trabajar para tratar de salir de esa tragedia. Actualmente, el año pasado se movieron el equivalente a más de tres terremotos en accidentes ríos. Hay más de tres terremotos, pero no hay esa, no hay ese movimiento social todavía. Todavía no nos alerta que más de 2.000 personas que no debieron morir, no debieron morir, hayan muerto en abril. Porque no son accidentes, son incidentes, son intrudentes, son pasos nuestras, son pasos de los conductores, son pasos nuestras como ministerio por no corregir las malos diseños viales, son pasos nuestras como ministerio por no tener las vías de 100% buen estado, son pasos de los conductores por no manejar atentos. Son pasos de los planificadores viales por planificar malas curvas, malos diseños de cuña. Son pasos de los fabricantes de vehículos, de los importadores, vehículos que no importan y no fabrican vehículos más seguros. Son pasos de las aseguradoras que no cubren todos los seguros que se comprometen a cubrir. Es decir, son pasos de todos nosotros y si todos nosotros nos hacemos responsables de lo que nosotros somos responsables y lo hacemos bien, podemos salir de este problema. Necesitamos que los medios nos ayuden, los medios de comunicación tienen que estar involucrados a dar el mensaje correcto. Las agencias de publicidad tienen que estar atentas, que no pueden poner publicidad en cualquier parte de la carretera, porque genera distracciones. En las ciudades no podemos seguir poniendo publicidad en cualquier parte, porque genera distracción. Y el conductor es un ser humano, como usted, como yo, que cometemos errores. Todos los días cometemos errores. ¿Por qué esperamos que un conductor no comete errores cuando está volando? Va a cometer errores. Entonces, responsabilidad del diseño, tomar en cuenta que es un ser humano que va a estar manejando y es un ser humano que comete, como ser humano va a cometer errores. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como planificadores humanos, como diseñadores de vida, que tomemos en cuenta la realidad de que el conductor es un ser humano y va a cometer errores. Como tal, tenemos que tomar esa verdad para el diseño de nuestro equipo. Entonces, a lo que quiero llamar es que la única forma de salir de esta tragedia nacional, que nos inluta, lo halló con más de seis muertos en el año, es un esfuerzo que tuvimos cuando pudimos salir de la tragedia de terremoto, con corresponsabilidad de cada uno de los actores. Y como dijo el ministro ayer, cuando hablamos de corresponsabilidad, no es querer tirar a un lado la responsabilidad que tenemos como ministerio. La asumimos y la ejercemos. Pero todo el esfuerzo que el Estado pueda hacer es muy poco si no tenemos la corresponsabilidad de la sociedad. Estar aquí a conversar sobre estos temas demuestra su irresponsabilidad. Y yo les agradezco como subsecretario nacional de que estén aquí y que estén dispuestos a hablar de este tema y de debatir este tema. Les doy la bienvenida y conversemos sobre seguridad vial. Gracias.